Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente para compartir estas sesiones de aprendizaje de esta ventana que nos brindan los amigos de Akin Pech. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema interesante, un tema interesante en la ortodoncia, hablando un poco de lo que serían casos simples o casos complejos, cómo los podemos diferenciar, en qué nos basamos para hablar de la complejidad de un caso, si es en función de la biomecánica, si es en función del apiñamiento, si es en función del estado periodontal o el estado radicular. Y estas dos fotos me gustan mucho, siempre las pongo en algún congreso o en alguna plática de las que damos, y a simple vista le pregunto a las personas cómo evidencian a primera vista estas dos fotitos. En la primera, un espaciamiento, overjet disminuido, una mordida cruzada posterior, en la segunda vemos como bastante, un apiñamiento clínico bastante marcado, ¿verdad? Muchas personas pudiesen decir, no todas, que el caso complejo es justamente este caso que tienen los caninos ectópicos, hay un apiñamiento muy severo, y que el otro caso puede ser un caso simple, donde, digamos, podemos manejar el espacio y ya. Evidentemente, todo caso requiere de un análisis completo y complejo para determinar, en función del estado radiológico, el estado espacial, el estado clínico, el estado funcional, realmente evidenciar su grado de complejidad. Si revisamos más profundamente estos dos casos, pues vemos ya, viendo la panorámica del primero, que nos parecía simple, vemos como hay una pérdida de la guía de erupción de los caninos. Los caninos están básicamente reabsorbiendo los dientes incisivos, el canino superior izquierdo está reabsorbiendo el diente central, ya de hecho en la foto se ve la cúspide del canino, que perdió completamente su corredor y está generando un daño importante, un diente vital en la estética, en la función, en la parte social, todo. Igualmente el otro canino afectando completamente al otro lateral. Esto genera un reto importante en un paciente, sobre todo en un paciente como este, un paciente joven, cómo solucionar un reto clínico de esta manera, donde hay compromiso ya de dos dientes, donde hay un problema de bolton importante por la falta, ajusta de esos dos dientes en la parte superior. Pros y contras, que es lo mejor, sacrificar los dientes central y lateral y hacer la atracción de los caninos, es una muy buena idea, porque son caninos que están con un contorno radicular completo, es un diente muy fuerte, anatómicamente son distintos. En la parte del central se pudiese intentar un autotrasplante adamantino, que es básicamente colocar la corona del diente que se va a extraer o que está perdido, en este caso, el diente del incisivo, colocarse al canino. En el caso del lateral, pues sí tendría que tratarse más como una caracterización, porque la corona del lateral es un poco más pequeña en sentido mesiodistal que la corona del canino. Pero representa un reto clínico más severo que el otro caso que se veía mucho más vistoso. Había un apeñamiento bastante importante, pero un paciente en crecimiento, un paciente que no requirió extracciones, que se manejó consecuencia de arcos. Ahí vemos cómo ya está una etapa avanzada de tratamiento, y aquí se los voy a mostrar en estas fotitos ya finales. Bueno, aquí lo vemos en una etapa avanzada de tratamiento, con braquecitos convencionales de los amigos de Ackimpech, como con la secuencia de arcos, la expansión dentro alveolar, a través de los arcos, de la coordinación de los dobleces de primer orden, pudimos generar espacio transversalmente, incorporar los caninos, mejorar la sobremordida, y obtener resultados ideales. Fíjense que ni siquiera se ven los dientes proclinados, se ve una buena alineación, una buena nivelación, tenemos líneas medias coincidentes, buena acople transversal, realmente todos los objetivos que nosotros pudiésemos plantearnos, incluso mejora la función a nivel de las relaciones caninas, relaciones premolares, relaciones molares, todo está en su sitio, sin invadir límites biológicos, que es uno de los puntos importantes al momento de liberar apiñamientos severos. Eso lo vamos a conversar ahorita en cuanto a la planificación y los objetivos de los tratamientos de ortodoncia. Para nosotros tener un claro, una buena planificación en la ortodoncia, yo siempre hablo del método Sion, lo bauticé así particularmente, básicamente tenemos que tener una buena cuantificación de la discrepancia óseo dentaria, luego de eso tenemos que identificar donde realmente falta ese espacio, o donde sobra ese espacio, para luego obtener una biomecánica efectiva de obtención de espacio, y posteriormente poder manejar lo que obtuvimos, tomando en cuenta ciertos factores que vamos a comentar. La cuantificación de espacio se hace básicamente determinando el diámetro mesiodistal de los dientes con respecto a su base ósea. Eso se hace o se puede hacer a través de los modelos de estudio, midiendo individualmente cada diente, calculando el perímetro de arco. También lo podemos hacer con la tomografía computarizada, ya podemos medir los dientes de manera real, el ancho mesiodistal y por supuesto obtener la disposición de lo que es el hueso basal en una tomografía, y de esa manera vamos a tener un resultado. Este resultado puede ser positivo, este resultado puede ser negativo, dependiendo si nos falta o nos sobra ese espacio. Luego que nosotros hacemos este análisis, tenemos que identificar, que es el segundo punto, dónde me falta o dónde me sobra. Pero esa identificación tiene que ser en función de los objetivos que yo quiero lograr. ¿Cuáles son los objetivos de ortodoncia? Bueno, todos sabemos que queremos las líneas coincidentes, que queremos un overjet adecuado, un overjet de 2-3 milímetros, un overbuy adecuado, un overbuy aproximadamente del 20%, que los dientes superiores cubran los dientes inferiores aproximadamente un 20%. Queremos una máxima intercuspidación en los dientes superiores e inferiores, que estén bien engranados para que haya estabilidad, para que haya función. Queremos lograr las relaciones caninas clase 1, queremos lograr las relaciones molares clase 1, en el caso de que no haya ningún tipo de extracción de dientes, o en su defecto, en casos de camuflaje clase 2, una relación clase 2 funcional. Visualizando estos objetivos, nosotros vamos a identificar dónde nos falta, dónde nos sobra. Si por lo menos vemos la fotografía que tenemos aquí a la izquierda, vemos un canino ectópico. Ese canino ectópico hizo o se generó que todos los dientes en la parte anterior se desviaran justamente hacia ese lugar. Si yo saco la cuenta de cuánto espacio me falta, muy probablemente me van a faltar unos 7, 6 milímetros en la arcada superior. Pero no en toda la arcada superior. Esos milímetros generalmente me van a faltar desde el lado opuesto, a donde está el canino ectópico. Aunque se pudiese confundir la gente, no. El apeñamiento está justo donde está ese canino. No, la necesidad de espacio está del lado contrario. Ahí es donde yo voy a identificar. Yo necesito obtener espacio del lado contrario para consolidar mi relación canina del lado izquierdo, para poder llevar la línea media superior coincidente con la línea media inferior y a su vez con la línea media facial y obtener el espacio para que este canino baje y se incorpore. Es muy importante determinar no dónde está el apeñamiento clínico, sino dónde está la necesidad de espacio. Para luego que yo tenga la necesidad de espacio, saber identificar dónde falta. O en el caso que sobre, dónde sobra. Porque ese manejo del espacio igual tiene que ser en función de los objetivos que yo voy a estar logrando en mi tratamiento. Yo no simplemente un paciente que tenga espacio, obtenga diastemas, voy a colocar una cadena completa y voy a cerrar los espacios de golpe, ¿no? Yo tengo que ir cerrando los espacios en función de las líneas medias, en función de las relaciones caninas, en función de las relaciones molares para lograr un engranaje ideal. Luego que yo identifico según dónde me falta y dónde me sobra, en función de mis objetivos, que estos son los objetivos, una relación molar y canina de clase 1, una adecuada paralelismo radicular o inclinación mesiodistal de los dientes, un adecuado y una adecuada inclinación vestíbulo-palatina de los dientes anteriores, que es el torque. No deben existir rotaciones. Sabemos que un diente rotado, un premolar o un molar rotado ocupa más espacio en la arcada que estuviese bien posicionado. No deben haber espacios entre los dientes, deben respetarse todo lo que son los puntos de contacto y el plano de oclusión en la curva de speed debe ser plano. Así son nuestros objetivos básicos, fundamentales, las líneas medias coincidentes, la línea media inferior coincidente con la línea media superior y la línea media superior coincidente con la línea media facial. Luego viene la obtención. Esta es la parte biomecánica pura, la parte que nos gusta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a generar ese espacio? Ese espacio se puede generar con expansión en pacientes en crecimiento, con expansión esquelética en pacientes que ya no crecieron, pero que con microtornillos bicorticales en el paladar y microosteoperforaciones en el rafe medio. Podemos generar expansiones esqueléticas reales en pacientes adultos. Podemos generar espacio a través de distalización. Esta distalización puede estar anclada en sistemas pendulares, puede estar anclada en sistemas pendulares con tornillos o en sistemas pendulares con anclaje dental. Podemos generar distalización a través de tornillos en los sitios extraalveolares fuera de la raíz, como conocemos los microtornillos en cresta inflasigomática, como conocemos los tornillos en el chef mandibular, a través de esta distalización ocupando el espacio retomolar, siempre y cuando existe un espacio clínico y anatómico disponible en la zona retomolar. Porque si no hay espacio, pues tenemos que buscar otras estrategias, como lo son las extracciones, por ejemplo. No por el hecho de que existan los microtornillos, las extracciones se van a descontinuar, porque hay casos donde se requiere, hay una distalización de espacio muy severa, no tenemos espacio retomolar como para llevar los dientes hacia atrás y es válido hacer procedimientos de tracción. Hay métodos de obtención de espacios más conservadores, como el suavizado interproximal, el stripping o sistemas de distalizadores elástico dependientes, como lo son el distalizador de carrier, como lo es el sliding hook, los mismos elásticos intermaxilares, sistemas ortopédicos, como la máscara facial de protracción, el arco estroral, y sistemas miofuncionales que nos gustan mucho y que manejamos y que conseguimos. Con los amigos de Akinpets, todos estos aparatos miofuncionales que vienen por, como ustedes saben, vienen por etapas, vienen por fases, regulan la función, estimulan el crecimiento y son generadores de espacio igualmente, cuando son bien utilizados y bien manejados. Una vez que se obtiene el espacio, pues aquí no ha terminado la historia. Tenemos que saber manejarlo. Y en el manejo de espacio también viene la biomecánica bonita, pura, de manejar bien lo que es los sistemas de anclaje, la fricción, que es la resistencia al movimiento. Tenemos que tener unidades de anclaje, unidades dentales de movimiento, establecer las biomecánicas de deslizamiento versus las de desplazamiento, que nos conviene. La relación de los dientes con los tejidos blandos. Toda esta biología del movimiento dental es muy importante. Sabemos que fuerzas, más fuerzas ligeras y continuas, generan mejores movimientos y más controlados que fuerzas excesivas, que más bien pueden generar una anquilosis o una hialinización que impida el movimiento dental, evaluando evidentemente todo lo que es el control del torque, la inclinación. Los sistemas biomecánicos inteligentes que nosotros podemos diseñar. Un aparato puede tener un principio de anclaje, pero ese principio de anclaje puede estar sujeto a innovación, ¿verdad? Aplicarle brazos, aplicarle finger, aplicarle resorte, ver cuál es la necesidad de nuestro caso para que ese manejo sea eficiente. Y si yo necesitaba 5 milímetros de espacio y obtuve 6, bueno, sé que puedo manejar esos 5 milímetros y tener un milímetro de pérdida de anclaje o tengo un pequeño rango margen de error. Pero es muy importante tener un manejo eficiente porque puedo obtener 5 y puedo perder 3 si no manejo bien mi situación y entonces terminamos trabajando doble en nuestro sistema. Para entrar un poquito más en tema de lo que se va a conversar el día de hoy con respecto a los casos simples y complejos, hay varias características importantes que se refieren a esta clasificación, pidemos hacerlo así. Y hay ciertas situaciones clínicas que separan a un caso clínico, a un caso simple, a un caso complejo. Fíjense que el apiñamiento no era una característica de un caso complejo como lo vimos en la primera. En los casos simples, siempre vamos a tener una visualización clara de los objetivos, con un buen diagnóstico y una buena planificación con el método de opción. Digamos que yo analizo mi caso, evalúo la discrepancia de espacio, sé dónde me falta, hago una biomecánica eficiente de obtención de espacio y una biomecánica eficiente de manejo para consolidarlo y voy a poder visualizar mis objetivos. Ya yo sé desde el principio, cuando comienzo mi orto 11, yo sé qué voy a lograr. Sé para dónde tengo que mover mis dientes, no tengo afecciones, no tengo relaciones agitales, verticales o transversales severas, alteradas de una manera severa. Todo lo que son mordidas abiertas muy severas, mayor de 5 milímetros, discrepancias negativas de mordidas cruzadas anteriores mayor a 3, 4 milímetros, problemas de base esqueletal, colapsos maxilares con mordidas brodic, con mordidas completas en tijeras, mordidas cruzadas posteriores, eso sí le aporta una complejidad mayor a un caso. Pero cuando las relaciones agitales, verticales y transversales tienen una afección de léga moderada, nosotros podemos manejar y ser predecibles en función de todas nuestras características del caso. Cuando un caso no tiene compromisos biológicos, me refiero al estado de salud periodontal y radicular, tenemos dientes con buena proporción coronorradicular, tenemos dientes con un buen periodonto, eso es maravilloso, lo más fácil en ortodoncia es poder mover los dientes, es mover los dientes, mejor dicho, lo más fácil en ortodoncia es mover los dientes. Si tenemos un periodonto sano, tenemos una raíz sana, amplia, grande, podemos hacer muchas cosas. Los pacientes comprometidos que tienen constancias y limitaciones motoras, estos pacientes pediátricos con alteraciones de síndrome, conducta, autismo, síndrome de Down, etcétera, etcétera, que tienen ciertas limitaciones motoras y dependen de otra persona para su higienización, pues evidentemente sí van a ser casos complejos porque al no tener buen control de placa, buen manejo de la higiene, pues todo se puede ir deteriorando, el uso de los elásticos, un paciente que no usa los elásticos puede convertir un caso simple en un caso complejo porque pues a veces necesitamos ese apoyo intermaxilar que es bastante importante en nuestros tratamientos. Vamos a ver una serie de casitos simples donde fíjense que la complejidad visual no se refiere a esta complejidad clínica como tal. Esta es una paciente que llegó pretratada, le habían hecho una sobreexpansión, fíjense la mordida abierta posterior en los cuadrantes laterales, apenas un ligero overjet en la parte anterior, líneas medias con discrepancia, pero evidentemente el producto de esta sobreexpansión, nosotros sabemos que dejando descansar a este paciente y teniendo una buena coordinación de arcos, un buen bondeo de brackets, una buena mecánica de elásticas, al tener buena superficie por honor radicular, a tener buen periodo, podemos lograr estos resultados sin mayor esfuerzo y visualizado desde el principio. Fíjense, está máxima intercuspidación, líneas medias coincidentes, todo muy bonito, un caso bastante simple que se veía complejo, pero sin mayor complejidad clínica adicional. Casos de discrepancia de espacio, pacientes clase 2 con oberillado aumentado, extracciones de premolares superiores, como vemos en este caso de la izquierda, también un caso bastante predecible, manejo de espacio, distalización individual de los caninos, control del torque en la parte anterior, arco de retracción en la parte anterior, fíjense que la complejidad del caso, o la situación clínica, no determina qué tipo de brackets estamos usando, en este caso estamos usando unos brackets Crystallize de los amigos de Akin Petch y pudimos tener un cierre muy eficiente a los espacios, aplicamos en algún momento la biomecánica de elásticos en X para tener un cierre recíproco, perulización en la parte anterior, consolidación, líneas medias coincidentes, buen overjet, buen overbike, y un buen control de torque en la parte anterior. Este de la derecha es el casito que vimos al inicio, un campeñamiento severo manejado con el potencial de crecimiento del paciente, algunos pequeños dobleces de primero, segundo y tercer orden para generar este acople final, pero el hecho de que el caso requiera de pequeños dobleces no lo hace complejo, un caso bastante sencillo, con buena planificación y buen control. Tenemos por acá también casos de apiñamiento severo manejado con extracciones, pero con biomecánicas predecibles, aquí tenemos una biomecánica seccional en la parte posterior, solamente tenemos brackets en la parte posterior, fíjense que la cantidad de apiñamiento no determina el tipo de brackets, que muchas personas dicen, no, bueno, este, un caso complejo, mejor brackets metálicos y no brackets de zafiro. Recuerden que los brackets son una herramienta, lo importante es tener un buen control de calidad de buenos brackets. En este caso, pues, fíjense que los dos casos, un caso de apiñamiento leve y un caso de apiñamiento severo, ambos los pudimos llevar con brackets de zafiro cristalized, de los amigos de Akin Pesh, sin ningún inconveniente. En estos estamos usando arcos estéticos, en estos estamos usando arcos convencionales. El bracket no determina la calidad del tratamiento ni el tiempo, no determina si es más rápido o si es más lento. Lo que determina todo eso es la pericia del ortodoncista, el diagnóstico que se evalúe, que se efectúe para terminar y generar un resultado bastante eficiente. Este caso de la izquierda, dejado con brackets convencionales 3G de los amigos de Akin Pesh, fíjense que este B es bastante severo, un canino ectópico, interpuesto, el lateral completamente atrapado, pero con una planificación, una estrategia de extracciones eficientes. Sacamos el canino superior, sacamos el otro premolar superior, hicimos manejo de espacios, digitalización de canino, armonización de la parte anterior, extracción del diente temporal. Y fíjense que caracterizando el premolar como un canino, tenemos una buena alineación, una buena nivelación, líneas medias coincidentes, mejora el perfil biológico del paciente. Y es un caso predecible. Al igual que el caso de la derecha, una mordida abierta y cruzada ligera. Fíjense que hablábamos de las discrepancias verticales y sagitales leves. Aquí sabemos que tenemos mayor necesidad de espacio en inferior, del lado derecho que del lado izquierdo. Por lo tanto, la biomecánica de elástico nos ayudó un poco en esa vía, obteniendo espacio en inferior, lado derecho, con biomecánica de elástico clase 3, que genera retracción inferior, protracción superior, en este sentido, con pequeños suavizados interproximales. En este caso estamos usando un bracket supermini. Fíjense la diferencia de los braquecitos convencionales, los braquecitos supermini, ambos de los amigos de Akinpens. Podemos tener resultados eficientes, overjet, overbite, máxima intercuspidación, y control de biomecánicas eficientes para lograr nuestros objetivos. El casito de la izquierda, del otro lado, un caso donde había un apiñamiento muy leve, con pequeños dobleces verticales, pudimos generar este detallado tan bonito. Fíjense la línea de sonrisa de este paciente. Perfecta, su anatomía, su encía, su línea media, su overjet, su overbite, y básicamente lo logramos. En este caso, bueno, habrá que es de saspiro cristalada y una pequeña extrusión en el diente superior, ya en arcos rectangulares, 19 por 25, en la arcada inferior tenemos un doblez de offset, tenemos otra pequeña extrusión, tenemos un torque vestibular de los dientes inferiores, y un resultado muy bonito. El caso de la derecha de tu pantalla, vemos una mordida cruzada y decimos, bueno, este pudiese ser un caso complejo, pero tampoco. Un caso donde tenemos espacios en los dientes inferiores, donde hay ligera protinación de los dientes inferiores, sabemos que los podemos retroclinar, porque los límites biológicos están bastante adecuados, básicamente una biomecánica eficiente de obtención de espacio, colocar bracas en la parte superior, levantar la mordida, consumir los espacios inferiores de abajo, de adelante hacia atrás. Vemos cómo, ya en esta etapa avanzada de tratamiento, habíamos quitado los bracas superiores, los bracas de saspiro, aquí combinamos un poco los bracas crystallized en la parte anterior, y bracas convencionales en la parte posterior, porque el paciente masticaba mucho hielo, comía hielo, entonces preferimos tener un soporte metálico en la parte posterior, pero logramos descruzar la mordida, logramos coordinar líneas medias, en un tiempo bastante corto, menos de dos años. Una discrepante sagital leve, moderada, pero con una visualización de los objetivos bastante eficiente. Hablando por otro lado entonces de los casos complejos, estos casos complejos ya hay otros compromisos, fuera de lo que es el apiñamiento, lo que es la visión clínica del caso como tal. En este están representados los pacientes poco colaboradores, pacientes con alteraciones motoras, cognitivas, pacientes desmotivados por historia previa. Un paciente así tenga apiñamiento moderado, y es no colaborador, no se cepilla, no usa las ligas, tumba brackets. Este caso siempre se va a convertir en un caso complejo, sin lugar a dudas. No lo vamos a poder terminar eficientemente porque no tenemos la colaboración del paciente. Así que es uno de los puntos claves ideales para nosotros tener eficiencia en nuestros tratamientos. Cuando haya alteraciones sagitales, verticales, transversales severas, ya que estamos hablando de mordidas abiertas, mayores de 5 milímetros, contactos solo en la parte posterior, pacientes muy hiperdivergentes, pacientes asimétricos, pacientes clase 3 esqueletales con discrepancias mayores a 2, 3, 4 milímetros, donde el trabajo ortodóntico básicamente es para la preparación quirúrgica. Dientes retenidos con promóstico desfavorable. Sabemos que un diente retenido después de los 30 años tiene más probabilidades de estar anquilosado, dientes retenidos que no tienen espacio, dientes retenidos que están reabsorbiendo otras piezas vecinas, transposiciones dentales, que es un movimiento ortodóntico muy complejo de corregir. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, un caso se torna complejo cuando hay compromiso biológico, cuando hay raíces cortas, cuando hay enfermedad periodontal, cuando hay compromiso de las tablas vestibulares y linguales, cuando hay focos de infección. Y es que es lo básico. O sea, si no tengo una raíz eficiente que me aguante el movimiento, como en estos casos, si no tengo un soporte óseo adecuado, o por el contrario, es un paciente pretratado, como vemos en esta imagen de acá, maltratado, donde había un apiñamiento severo muy importante y quisieron solventar ese apiñamiento severo a través de pura proclinación dental, fíjense cómo todas las tablas óseas se reabsorben, cómo los dientes se reabsorben, problemas periodontales muy severos. Allí es realmente un caso complejo porque estoy limitado en mi movimiento, estoy limitado en mi biomecánica. Yo no puedo mover los dientes a mi parecer, sino que tengo que tener cuidados biológicos, interconsultas con periodoncistas, pronósticos reservados de algunas piezas, y tengo que empezar a trabajar biomecánicas específicas para casos especiales, como las biomecánicas de contacto, las biomecánicas sin contacto, en los casos de raíces cortas, pidiendo hacer protracción de los dientes posteriores hacia adelante, procedimientos de cambio del plano cruzal, rotaciones mandibulares para controlar esos problemas verticales severos. Vamos a ver algunos ejemplos de casos complejos con estas características particulares. Si vemos el caso de la izquierda, un caso que he presentado en algunas ocasiones, incluso allá con los amigos de Akin, que está en YouTube, casos con discrepancias verticales severas, donde no solamente vamos a planificar y a colocar brackets y a ver la discrepancia de espacio que tenía, sino que tenemos que tener maniobras, accesorias como aparatos erradicadores de hábito, cambios de posturas mandibulares, cambios del plano cruzal a través de dobleces escalonados, un manejo de espacio muy eficiente, controlando el anclaje, la función. Pero sin embargo, si hacemos una buena planificación de esta situación clínica, podemos tener resultados como el que obtuvo esta paciente, una sonrisa maravillosa, estética, líneas medias coincidentes, líneas de sonrisa muy bonita, encía, etcétera, etcétera. El caso de la derecha, muy parecido, muy parecido, este caso igualmente lo llevamos con braquecitos convencionales de los amigos de Akin Pech, igual que la chica del lado izquierdo. Y fíjense cómo empezamos a aplicar biomecánicas alternativas, un bondeo diferenciado, dobleces escalonados, tenemos cobayasis, protocolos de extracciones específicos. En este caso, estos casos llevaron extracciones de primeros premolares superiores para liberar el apiñamiento, segundos premolares inferiores para procurar la pérdida de anclaje inferior, procurar la rotación mandibular y corregir un poco este problema vertical. Costa del plano cruzal, de la rotación mandibular y de las estrategias acertadas. Todo esto en combinación con el medio mecánico de elástico, sin lugar a dudas. Vemos también estos otros casitos de discrepancias sagitales, pero un poco más severas. Fíjense cómo aquí tenemos no una discrepancia sagital tan grande, pero sí tenemos un problema vertical asociado. Hay una sobre erupción de los dientes anteroinferiores que están generando un problema vertical. Estos dientes no están tan proclinados como el caso anterior que les dije, que era un caso bastante simple. Este caso está mucho más comprometido. Hay pérdidas dentales en la parte superior, hay desviaciones de las líneas medias por esas pérdidas dentales. Los protocolos de tratamiento son un poco más complejos. Tenemos que tener biomecánicas de recuperación de espacio, como tenemos aquí un open coil rodando la línea media hacia el otro lado. Todo esto combinado con mecánicas de elástico, un microtornillo interradicular para hacer protracción, porque después también tenemos ausencia de un molar en inferior, hacer protracción en inferior, aprovechar el espacio de esas ausencias para retroclinar los dientes inferiores, pero luego de haber corregido la parte vertical y poder generar overjet y overbite adecuado. Aunque son casos complejos, con buena planificación, como lo vemos acá, podemos tener resultados específicos. Como hay otros casos con discrepancias sagitales bastante severas, como el caso de la derecha, donde vemos que esto también es importante. Fíjense, como casos bien complejos, igual los podemos manejar con braques metálicos. Estos son braques metálicos super mini, de aquí en Pesce, estos son braques de zafiro, que son uno de mis favoritos, los cristalales, y lo pueden ver en la mayoría de mis casos. Pero fíjense, como este caso bien complejo, clase 2, con un overjet bastante aumentado. Pudimos camuflarlo sin cirugía, evidentemente, y aquí tenemos apoyo de microtornillos, de anclajes que letal, en este caso estamos corrigiendo una sonrisa gingival severa a través de la intrusión verdadera con tornillos en la parte anterior. Son biomecánicas muy eficientes, biomecánicas que hay que tener mucho control, porque el movimiento de intrusión en la ortodoncia sabemos que es uno de los movimientos que tienen más costo biológico. Y tenemos que hacerlo con el nivel de fuerza adecuada, controlando los efectos adversos de nuestra biomecánica. Aquí nuestro punto de aplicación de las fuerzas está por encima del centro de resistencia y eso, por supuesto, va a generar intrusión y proclinación. Tenemos que controlar esa proclinación de alguna manera. En este caso la estábamos controlando con los elásticos de clase 2. Vemos otros escenarios clínicos muy complejos. La paciente de la izquierda, una paciente maltratada con braques desde hace muchos años, con raíces cortas prácticamente generalizadas producto de esta proclinación, sin embargo necesitaba espacio nuestra paciente. Y aunque tenga esas raíces cortas y aunque tenga ese compromiso periodontal, pues hay que trabajar y hay que mejorar ese trauma de oclusión en la parte anterior. Así lo hicimos con biomecánicas bien adecuadas, con fuerzas muy ligeras, con planificación bastante certera para descruzar la mordida en la parte inferior y quitar ese trauma de oclusión y poder lograr. Discrepancias verticales severas como el caso de la derecha, que es un caso que me gusta mucho donde hicimos extracciones de premolares, donde colocamos rejilla lingual para la interposición lingual, donde hicimos bondeo diferencial, donde hicimos dobleces escalonadas, donde combinamos la biomecánica de elásticos adecuada a cada cita. Ya en esta foto ya es una cita bastante avanzada y tenemos líneas medias coincidentes, pero hubo una evolución bastante interesante en este caso con los elásticos. Al principio empezó a utilizar elásticos asimétricos, suaves, luego elásticos asimétricos más pesados, elásticos en cajas asimétricos, hasta posteriormente hacer un manejo eficiente del espacio y poder lograr la coincidencia de líneas medias y ya posteriormente el trabajo mayor en este caso es básicamente trabajar el torque anterior, porque como hicimos las extracciones en la parte superior pudimos cerrar la mordida con un poquito de costo de inclinación de estos dientes. Ahora el trabajo es a través de los tarcos, a través de la impresión de la torsión del alambre para que se impriman esos slots de nuestros braquecitos para ganar esa inclinación adecuada y tener un resultado eficiente y un resultado saludable. Acá vemos pacientes con discrepancias verticales, vemos cómo podemos hacer biomecánicas de bondeo diferencial, por ejemplo, en este caso estamos colocando los brackets posteriores más incisales, los brackets anteriores más ingivales para generar cambios en el plano cruzal y lo podemos hacer con cualquier tipo de bracket, como ya les he repetido el día de hoy, estos son uno de mis casos o de mis brackets favoritos, independientemente de la complejidad de nuestros pacientes y así podemos generar cambios en el plano cruzal, ya posteriormente pues también aquí tuvimos que controlar la lengua, liberación del apiñamiento para hacer un cierre eficiente de la mordida. Y es que los casos complejos están dados básicamente por esa condición periodontal y radicular, yo siento que más allá de las discrepancias sagitales y verticales porque sabemos que si un paciente tiene una discrepancia sagital muy severa, nosotros vamos a canalizarlo y lo vamos a llevar para un componente quirúrgico y ahí no solamente depende de nosotros, va a depender del cirujano, del equipo multidisciplinario, va a depender de muchas otras personas, puede tener cierto más grado de complejidad, pero como les dije anteriormente lo más complejo con que vamos a lidiar son con los problemas periodontales y radiculares, allí es donde estamos limitados, allí es donde tenemos que tener biomecánicas eficientes y efectivas como lo son las mecánicas de contacto para obtener un espacio eficiente, controlar la fricción, el deslizamiento, las cadenas de torque, el uso eficiente de los elásticos, el control de hábitos es fundamental en nuestros pacientes funcionalmente afectados, sabemos que el control de hábitos lo podemos hacer a través de recordatorios prefabricados, a través de recordatorios hechos a mano, a través de rejillas, a través de aparatología miofuncional, el control del anclaje inteligente, todos estos aparatos que vamos a desllenar con nuestro cerebro según la necesidad del paciente, el paciente puede necesitar anclaje, pero también puede necesitar expansión, pero también puede necesitar protracción, pero también puede necesitar aditamentos como los fingers o brazos para generar cuplas o sistemas pendulares para generar movimientos unilaterales o bilaterales, ese diseño inteligente de nuestra aparatología tiene que venir de la mano en todos nuestros casos porque no hay recetas de cocina, todos los casos son particulares y van a tener necesidades especiales, el control del torque es básico, los movimientos vestíbulo palatino, sabemos que el torque lo podemos lograr con estrategias de bondeo, sabemos que nuestros braques tienen una información de tip y de torque que podemos nosotros manejar a nuestra conveniencia, pero también sabemos que podemos lograr el torque con aditamentos, con resortes, con cadenas, con elásticos, con tornillos y con estrategias asociadas al bracket y al alambre, hay biomecánicas donde en pacientes dientes como los que vimos arriba donde no podemos ni siquiera tocar los dientes, en ese caso podemos adecuar estas biomecánicas sin contacto donde nos ayudamos de un arco adelantado con un resorte cerrado en la parte anterior sin contacto con los dientes anteriores para hacer esa protracción de los dientes posteriores y llevarlos hacia adelante, sin tener un costo biológico o un contacto en la parte anterior que nos pueda dañar o nos pueda exacerbar ese daño radicular y periodontal o hacer perder el diente prematuramente en nuestros pacientes. Tenemos que tener en cuenta todas las estrategias de posicionamiento de brackets que tenemos disponibles si queremos, por lo menos en este caso, vemos cómo estamos llevando los caninos hacia los laterales e invertimos los brackets de caninos el derecho en el izquierdo, el izquierdo en el derecho para generar un tip más efectivo de las raíces y generar cierres de espacios más eficientes. La retención inteligente, por supuesto que toda retención en todo paciente debe ir de la mano con el historial que necesitaba este paciente. Se logró el control funcional, se logró el control transversal, se logró el control sagital, hubo corrección esqueletal, hubo corrección muscular y en base a eso nuestros retenedores tienen que venir con el diseño adecuado, ya sea que le pongamos perla de tucat para el control lingual, ya sea que coloquemos retenedores flijos, coloquemos plates en los retenedores de acrílico, en casos de mordida profunda, inicial, donde queremos tener un control vertical, casos donde podemos incorporar incluso recordatorios linguales, casos donde nuestros mismos aparatitos podemos tener el uso de elásticos intermaxilares, podemos incorporarle tornillos y podemos combinar nuestra retención inteligente con los aparatos Mayores, en el caso donde queramos tener una retención dental y una retención muscular y una retención funcional adecuada. Y pues bueno, esto es todo por hoy, espero que haya sido de su agrado esta plática a propósito de la clasificación de casos simples y complejos, todo caso es bienvenido, todo caso nos encanta, todo caso tiene biomecánica y todo caso debe estar amparado en un diagnóstico y plan de tratamiento, un diagnóstico específico para establecer un plan de tratamiento que nosotros podamos visualizar. Recuerden siempre esto, siempre poder visualizar los objetivos y siempre saber cómo podemos llegar allí y si tenemos esas situaciones complejas, también saber cómo podemos resolverlas o cómo podemos ampararnos o a quién tenemos que recurrir para poder solventar y darle la mejor atención a nuestros pacientes que es lo ideal. Por mi parte, el doctor Jordan Sol se despide hasta una nueva oportunidad. Recuerden que tenemos muchas charlas grabadas aquí en el canal de YouTube gracias a esta ventana que nos ofrecen los amigos de Akim Perch. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad.